Si a usted le molesta actualizaciones acerca del mundo del cuponeo, salirse del video ahora. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie crónicas del cuponeo Infórmate con Randy. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta. Y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Antes de comenzar, les quiero mencionar que en estos tipos de videos yo les voy a dar noticias en referente al cuponeo. Luego les doy mi opinión y, como siempre, ustedes pueden dar su opinión acerca de los temas. Siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Con eso dicho, vamos a comenzar. El primer tema de hoy es, ¿Más compañías remueven cupones de papel? Hace algunas semanas les había mencionado que dos compañías grandes habían eliminado completamente cupones de papel para algunas o todas sus marcas. Y otras compañías habían reducido la cantidad de cupones de papel. Un nuevo reporte de Vericast encontró que más de un tercio de todas las marcas van a ofrecer menos cupones de papel este año, 2022. Aún cuando algunos prefieren cupones de papel. Al no ofrecer cupones de papel, es posible que aquellos que prefieren ese método de ahorro vayan a otras marcas que sí ofrezcan cupones de papel. Ahora, 51% de todas las marcas y tiendas mencionaron en una encuesta que cupones de papel siguen siendo una estrategia de mercadeo de consumo. Pero 49% dijo que piensan cambiar parte de su presupuesto promocional lejos de cupones de papel. 38% de marcas están disminuyendo cupones de papel, mientras 36% de tiendas están disminuyendo circulares impresos. Y la verdad, esta noticia no me sorprende. Como ustedes saben, yo vengo diciéndoles hace mucho tiempo que los cupones de papel poco a poco van a desaparecer. Y tenemos varias pruebas ya sucedido. Y yo sé que en el tiempo que yo había mencionado eso, muchos, muchos de ustedes me habían mencionado que no, que eso es mentira, eso no va a suceder. Pero nuevamente les menciono que ahora tenemos encuestas. O sea, tenemos un número específico de marcas y tiendas que están disminuyendo cupones de papel. Ahora, la razón por la cual están haciendo puede variar, puede ser una mezcla para evitar el fraude, porque quieren ser parte de la tecnología y todo lo demás. La verdad que no hay una sola razón por la cual las marcas y las tiendas prefieren cupones digitales. Pero lo que sí es cierto es que el fraude ha contribuido a eso. Esa es mi opinión muy personal acerca de eso. Ahora, obviamente que hay personas que no son leales a marcas, queriendo decir que si, digamos, no sé, digamos que Persil para de darnos cupones de papel o digitales o lo que sea, lo que las personas van a hacer es comprar otra marca, digamos All o digamos Tide o las marcas de las tiendas. Hay personas que son así y van a comprar el producto más económico porque no son leales a una marca. Sin embargo, hay personas, otras personas que sí son leales a la marca, que van a seguir comprándolos, pero pues tal vez vayan a disminuir las veces que los compran. Tal vez no los van a comprar para tener en la reserva o algo así porque les gusta esa marca o también porque es la única marca que pueden utilizar. Ahora, yo sí he notado de que los circulares que me llegan todas las semanas, los días miércoles a mi casa, sí han disminuido. Entonces, generalmente yo recibía el circular de Target, lo cual ya no lo recibo, recibía este circular de Winn-Dixie, eso ya no lo recibo. O sea que ahora cuando recibo los circulares solamente recibo el de Aldi y otra tienda que está local acá y luego algunos cupones tal vez de Burger King o de Culver's. Pero la verdad que la cantidad de circulares de las tiendas cercas a mí, de verdad que he visto que ha disminuido. Y pues esto puede ser una estrategia para ahorrar dinero ya que tal vez no lo ven como algo efectivo o algo que eficiente, algo que funcione. Así que deciden pues para qué gastar parte de nuestro presupuesto imprimiendo un circular que la gran mayoría no va a utilizar y que no es eficiente. Así que eso puede ser parte de eso. Ahora, en otros hablemos un poco, he leído varios comentarios y algo que sí estoy de acuerdo es que las compañías, digamos que los cupones de papel desaparezcan en su totalidad y solamente sean digitales. La verdad que no me parece una mala idea como consumidor específicamente porque sabemos que hay personas que a veces tienen acceso a más cupones que las personas normales, verdad? Hay personas que tal vez trabajan para un periódico o tal vez tienen acceso a los inserts de una cantidad mayor a las que ustedes y yo podemos obtener. Y ellos tienen una ventaja y ellos pueden agarrar más productos que digamos yo o ustedes. Y la verdad que si cambian a solamente cupones digitales, creo que eso le da más oportunidad o le da oportunidad a todos de ahorrar de igual manera. Obviamente que ustedes pueden agarrar más de una cuenta y cosas así, pero yo creo que eso les da nuevamente una mejor oportunidad a todos de ahorrar de igual manera. Así que eso de que los cupones de papel desaparezcan, yo sé que para algunas personas les parece mal y pues a mí me parece una buena idea. La segunda noticia es qué pasó con los cupones de P&G. En meses reciente hemos visto que ciertas regiones no reciben cupones de Gain y Tide, pero siempre habían regiones que sí los recibía y aún se podían obtener, ya sea por medio de una persona que se los podía vender, se los regalaba, pero recientemente P&G confirmó que todos los cupones para el cuidado de ropa ya no serán publicados en los inserts. Ahora solo serán digital o impresos directamente de la página de P&G. A algunos de ustedes les sorprende porque como mencioné en la historia pasada, hay personas que tienen la ventaja de obtener los inserts en grandes cantidades y habían regiones que todavía imprimían los cupones de Tide, de Downey, de Gain y esas personas vendían esos cupones en línea, en grupos y esas cosas y de todos modos ciertas personas todavía podían aprovechar de esos cupones. Nosotros sabemos que en años recientes P&G ha removido esos cupones en ciertas regiones y entre más pasaba el tiempo, más regiones no los recibían. Entonces eso la verdad que a veces nos frustraba y todo lo demás. Yo ya me resigné, en mi área no me llega, así que yo me resigné. Y creo que P&G había hecho eso, creo yo, esta es una opinión muy personal, que lo había hecho porque en ciertas regiones muchas personas canjeaban los cupones de P&G mientras otras regiones no. Así que me imagino que ellos dejaron los cupones de P&G en las regiones en donde no se canjeaban mucho porque quiero recordarles que los cupones son una estrategia de mercadeo. Así que ellos tal vez se enfocaban en esas áreas que no los canjeaban mucho mientras que en las ciudades y en las áreas donde muchas personas utilizaban estos cupones y pues las personas que sí los recibían pues se las regalaban, los vendían a las personas que no los recibían y es posible que P&G se dio cuenta que las regiones en donde ellos no imprimían esos cupones todavía recibían esos cupones que estaban siendo canjeados así que tomaron la decisión de quitarlo en su totalidad. Nuevamente esto es la misma opinión que tengo, esto le da la oportunidad a más personas de aprovechar estos cupones de igual manera en vez de que una persona o una área tenga una ventaja porque ellos sí reciban esos cupones. Esa es mi opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo pero creo que esto es bueno para todos y es bueno para la comunidad en su totalidad. Obviamente que para las personas que quieren agarrar todo y no les importa compartir y todo esto eso les va a molestar obviamente pero para la gran mayoría de nosotros esto no es mala noticia esto solamente significa que vamos a tener como un límite en la cantidad que podemos comprar y yo sé que a veces cuando estamos haciendo ofertas específicamente en CVS donde hay que comprar cierta cantidad para recibir extra bucks a veces tal vez se nos complica pero en esa situación podemos comprar uno de cada producto porque cada vez que nos llegan cupones de P&G nos llega uno para la botella pequeña, la botella grande uno para las bolsas pequeñas, uno para las bolsas grandes así que siempre tenemos distintos cupones para distintos productos para el cuidado de la ropa así que esa es la noticia que les quería dar yo sé que son dos noticias que tal vez ustedes estaban viendo llegar pero se las quería actualizar y quería saber que ustedes opinan acerca de esto recuerden que todas las opiniones son bienvenidas las pueden expresar con respeto y vamos a hablar acerca de este tema con eso dicho no olviden darle like muchísimas gracias a los miembros de mi canal por el apoyo adicional y con eso dicho los voy en el próximo video bye bye no olviden de suscribirse a mi canal